Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Lo siento que se va La palma Y es que cuando él me toca Lo siento que mi alma se brota Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Lo siento que se va La palma Y es que cuando él me toca Lo siento que mi alma se brota Lo siento que mi alma se brota Sip. Gracias.